este es un porche que había estado en otro taller el cliente está insatisfecho con el trabajo que se le estaba haciendo allí se los quitó y lo trajo aquí yo lo al tiempo la fecha que yo iba a cambiar el plástico a la ventana todavía no había tocado yo a las puertas las puertas las quité el material todo el vinil que tenía porque ese era el porqué el cliente estaba insatisfecho con el otro lugar el trabajo que le habían hecho estaba todo en el aire soa cambie lo que es la el plástico y después de cambiar el plástico al convertible yo trabajé en lo que son las puertas por cierto hay dos vídeos en cuanto a todo el proceso que se llevó en cómo tapizar esas puertas en los asientos no hice vídeo porque tengo ya asientos en el canal de porche de cómo se tapizan todo el proceso que lleva este es un vídeo simplemente relacionado como reparar la la capota cambiar el plástico este vídeo yo lo pensaba subir a antes pero debido al tiempo lo subí después de que había subido las puertas hola qué tal mis amigos muy buenas tengan todos ustedes y en esta ocasión este es un porche año 2000 un porche baxter y le voy a estar no lo voy a estar reemplazando todo en si la capota el material de la capota está muy bien le voy a estar cambiando lo que es la ventana lo más aconsejable en este tipo de carros es de que el cliente reemplace todo compre una capota nueva que viene ya con la ventana de plástico y uno no más la instala pero estas son cosas de las que uno no entiende porque el cliente con un carro porche no quiere invertir un poquito más de dinero y reemplazarla pero la voy a cambiar y por esto uno cobra y se cobra bien porque usted va a quitar la capota vieja lo va a hacer con mucho cuidado a no romperla y va a coser la ventana nueva acá y la va a volver a poner la capota vieja el cliente muy fácil con un poquito más de dinero hubiera podido cambiar todo poner todo nuevo pero es lo que el cliente quiere uno le aconseja a los clientes y último son los clientes los que deciden acá no está bien aquí hay que solucionar esto el cable que está acá está por afuera hay una razón por la cual se sale ahí esto lleva atención y la atención a lo mejor está cortada o está vencida y es por eso de que está así yo voy a estar cambiando esto siempre empiezo a desarmarlo de acá acá llevo unos tornillos por dentro acá llevo otros tornillos por dentro acá llevo unos clic acá va un alambre que se desconecta acá acaba un empaque se quita el empaque abajo está el material y arriba de ese material está otro empaque se quita y todo esto tiene que salir les voy a mostrar cómo hacer la parte de atrás este lado y el lado de enfrente a que lado no les voy a mostrar porque en sí es lo mismo es lo mismo que está acá lo único que el lado contrario para esto ustedes tienen que tener herramienta ya sea manual o de aire herramienta de aire no se necesita en sí excepto la pistola para poner pegamento pero en sí todo lo demás lo voy a estar haciendo con una una pistola de para atornillar o un escrutón ustedes van a ver el procedimiento voy a tratar de mostrarles todo en cuanto a cómo cortar esto como coserlo y cómo ponerlo para atrás pronto se va a ser oscuro y espero de que haya luz suficiente si no voy a poner luces para que ustedes puedan ver el proceso de cómo se hace esto esto es un procedimiento normal no es nada del otro mundo siempre para empezar a trabajar ustedes nunca lo tienen que asimilarse que el pago esté funcionando bien lo tienen que tirar hacia atrás y tienen que tirarlo hacia frente lo más tirarlo hacia atrás lo más tirarlo hacia atrás ahí está funcionando asegúrense que todo esté funcionando bien y que no haya sensor extendido si por algún motivo se activa un sensor queda un sensor prendido es porque no está haciendo contacto bien la capota del carro con digamos que un sensor ahí está otro sensor y por allá atrás está otro sensor no está haciendo contacto bien con nuestros sensores porque está funcionando bien hacia atrás lo que voy a hacer ahora es tirarlo hacia enfrente ok y ahí está funcionando bien puedo ver que está funcionando bien lo que sigue ahora está como yo siempre empiezo de acá enfrente y a ver si les puedo mostrar bien o no se puede ver bien y por lo primero que voy a empezar es por esta parte aquí trae tornillos aquí trae 1 2 3 y así trae tornillos todo hasta llegar hasta allá y hay que remover todos estos tornillos yo voy a utilizar esta pistola el dado que voy a estar ocupando para esto es uno de estrella es el número para esto no se necesitan demasiadas herramientas se necesita el dado número 25 para los de enfrente para los de atrás y para esta parte de acá es diferente dado es un es uno de estrella también más pequeño y uno phillips esa es la gran diferencia en este tipo de carro voy a empezar a quitar este tornillo son tornillos pequeños si usted lo nota y son tornillos pequeños no lo vaya a perder hago lo mismo con el otro y así voy a quitar todos estos tornillos usted tiene que asegurarse de removerlos todos y asegúrese que no se le pierda póngalo en un lugar seguro si no tiene experiencia márquenlos enfrente aunque ya tengo los tornillos estos quitados el carro lo tengo prendido por ahorita pero después lo voy a apagar saco esta moldura esta moldura sale no la vayan a doblar póngala en un lugar seguro aquí está y este empaque aquí viene hasta acá atrás viene así ustedes lo van a tener que desarmar voy a quitar este y les voy a mostrar el otro lado como ya aquí está la moldura lo que sigue es despegar esta parte esto no más tiene pegado ustedes lo van a jalar van a despegar el material y aquí está despegado ok pero ustedes se preguntarán ya lo despegue pero aquí como lo saco muy fácil aquí está un empaque este empaque nomás fíjense cómo está puesto yo voy a utilizar esta herramienta ustedes pueden utilizar un desamor plano lo que ustedes quieren es despegar el empaque del hierro prestenle atención cómo está mucha atención no se vayan a conseguir a la hora de la puesta lo importante es ok les voy a mostrar el empaque como es que está noten el empaque tiene dos borditos ahí está uno y al otro lado está el otro el hierro tiene dos huequitos esto simplemente lo van a poner va adentrar un lado va adentrar un lado y ustedes van a asegurarse que dentro y ahí adentro dentro a un lado lo meten de lado y de ahí le hacen presión al otro lado y allí ya está ahora lo yo lo que simplemente hago lo mismo lo jaló muy fácil esto no tiene mucho no es muy difícil aquí ya tengo el empaque ese empaque lo pongo ahí y voy a sacar noten los tornillos que lleva allí originales no son esos esta capota ya ha sido cambiada acá tiene pegamento ese empaque nunca lleva pegamento ahí originalmente nunca lleva pero este ya ha sido cambiado yo voy a quitarle esos tornillos phillips por lo general son tornillos de estrella número 15 y como son phillips tornillos phillips yo voy a utilizar esto como un desarmador phillips ustedes pueden lanzarlo manualmente y se me cayó el tornillo acá está ok no vayan a perder nada de eso ponganlo en un lugar donde no se le vaya a perder ok ya tengo los cuatro tornillos ahora que sigue esta moldura sale esta moldura sale y note ya la saque usted vea como esta la moldura tiene una forma especial no la vaya a poner al revés va así ustedes la pueden marcar aquí le puse la F de frente que dice front y esto va así si yo la quiero poner así se ve como que calza y si se ve como que calza pero los hoyos no le van a dar así que mucho cuidado con eso ya tengo la moldura que es lo que sigue porque puedo seguir quitando lo que es la capota aquí va un hierro ese hierro va pegado a la capota ese hierro lleva un resorte antes de quitar ese resorte me estaba olvidando antes de quitar este hierro llevo unos tornillos phillips bueno yo digo que son phillips porque originalmente son phillips me estaba olvidando eso son cuatro tornillos que lleva y son estos números ahí lo puede ver son phillips y me esta dando el sol con la mera cara ya tengo los cuatro tornillos son cuatro entonces ahora si yo simplemente jalo aquí en otro esto ya se despega voy a hacer lo mismo al otro lado voy a tirar la masa hacia atrás porque necesito sacar uno por ahí voy a tirar la masa hacia atrás porque necesito sacar uno por ahí lo que tengo que quitar ahora aquí tu material esto no se me hace bien como esta pero así esta no se porque lo pusieron esto se lo pusieron originalmente no es así originalmente eso no es así originalmente lleva un velcro acá note aquí esta la pieza vieja lleva un velcro y esto agarra esta varilla esta barra y se abraza entre el y el velcro hace que pegue pero no lo trae eso algo más que les quiero mencionar aquí esta el tornillo que voy a sacar pero antes de sacar este tornillo oh no se si vayan a ver se puede ver esto déjenme mostrarles con otra cámara antes de sacar este resorte perdón este tornillo hay que quitar dos click aquí esta uno usted mete la mano por atrás aquí esta un click y es tan fácil de sacarlo asegúrese de ponerlo para atrás ahí pongo el click ese es ese click ahí lo puede ver y más abajo trae otro en algunas ocasiones tiene que usar un desarmador plano porque están un poco apretados pero pero de que en este no aquí está el otro acá abajo y ya lo traigo está por atrás ahí está aquí está el otro click ok ya tengo los dos click quitados al yo haber quitado los click ah esto ya sale el plástico la capota aquí tiene un plástico pero la trae tiene un otro medio de garaje yo voy a utilizar es el mismo número de dados este es el número 25 yo tengo que quitar este tornillo ahí está un tornillo este es el tornillo ok ese es el tornillo ok ese es el tornillo ok ese es el tornillo y este tornillo está ahí aquí está entonces este plástico ya sale simplemente lo que voy a hacer yo voy a poner la cámara para atrás acá y vamos a jalar el plástico acá y en muchas ocasiones el plástico está bien agarrado que se va a tener que utilizar una herramienta para poderlo sacar y vamos a utilizar esta herramienta esta herramienta es bien esencial en este carro para remover los click de las puertas no tiene que ser necesariamente así con que tenga la forma esta ahí ya lo despegue muchas veces esto se quiebra porque ya está bien viejo imagínese este carro es del año 2000 pero aquí no se quebró ok ya tengo esta parte removida ahí está esto removido ahí está removido y voy a hacer lo mismo al otro lado al yo haberle removido los plásticos de acá tengo que tirar el convertible hacia enfrente ok ahí está el convertible hacia enfrente ahora tengo que removerle de acá hacia acá porque lo hice así porque aquí tiene un tornillo ese tornillo lo tengo que remover si yo no saco ese tornillo va a estar bien difícil que yo pueda sacar la capota es por eso que yo tengo que quitar ese tornillo de ahí el tornillo que les estaba mencionando el que van a remover es este es este que está acá y es número 25 es la misma medida de los de enfrente yo estoy utilizando un dado de mano para removerlo porque la pistola no entra acá el otro desarmador largo no entra acá estoy utilizando este y aquí ya lo tengo y si notan esta parte ya está quebrada aquí tiene que llevar el plástico como les dije esta capota ya ha sido removida y le han puesto tornillos que no avanzo yo voy a ver si puedo pegar esta parte para atrás por el momento la voy a dejar ahí y voy a hacer lo mismo al otro lado pero antes de hacer lo mismo al otro lado que es lo que sigue ya que estoy acá este es un empaque que ustedes tienen que sacarlo sí o sí este empaque tienen que sacarlo y sale de la siguiente manera ¿notaron? fíjense cómo va simplemente ustedes lo van a empujar así y ahí está puesto ok así tiene que quedar cuando lo pongan para atrás pero ahorita tenemos que sacarlo lo jalan y tiene polvo eso es normal ok como ya despegue ahí ahora ustedes tienen que despegar lo que es el material para despegar el material ustedes tienen que buscar la forma de bien aquí ya lo tengo ok perfecto ustedes van a hacer lo siguiente aquí lo tengo no tengo ahí lo estoy despegando así tienen que despegarlo todo todo tienen que despegarlo y tienen que limpiarlo asegúrense de que ustedes van a usar el mismo material ok perfecto ya tengo eso quiero trabajar nomás en esta área aquí hay otro empaque puro empaque este empaque que está acá ustedes lo van a sacar déjenme ver si lo puedo sacar acá como tengo la cámara con una mano ok acá perfecto lo saqué ok fíjense noten bien este empaque va en esta abertura grande el empaque grande va en esa abertura grande el pequeño va en la abertura que sigue y ustedes lo van a jalar el pequeño perfecto ahí ven que lo estoy sacando ok perfecto ya despegue una buena parte ok pero ustedes dirán bueno ya puede ya va a salir la capota no la capota todavía no sigue no sale porque porque hay que remover otro empaque que está ahí y para remover ese empaque yo voy a utilizar esta herramienta para hacerle presión y ahora sí ya lo puedo sacar ese empaque este es el último empaque que voy a sacar y ahí está no se vayan a confundir el empaque grande va acá este empaque va en la que sigue y este pequeñito va es el que prensa la capota el pequeñito el empaque pequeñito prensa la capota ahí este la función de este es levantar un poquito la capota y prensar este empaque y este es el que ya evita que el agua de entre hacia esa parte del carro eso ya lo tengo este lado ya está simplemente voy a quitar el otro lado ok ustedes vieron que ya lo quite verdad pero no han visto cómo saco la capota de este lado la capota de este lado yo tengo que inventar el convertible un poco hacia atrás ok ok ahí ahí ya salió ya tengo esta parte ahora lo que tengo que hacer yo es despegar el material de acá y acá el material por lo general está pegado bien porque lleva otro plástico ok ya aquí está el otro lado ya lo que es la parte de atrás ya está removida mucho cuidado con esto no lo confundan si ustedes creen que se van a confundir a la hora de ponerlo aquí no hay pérdida no hay pérdida no hay pérdida tómenle de una fotografía eso les va a ayudar mucho a la hora de la puesta esto va así esto va así y aquí va así ahí está puesto pero como yo voy a estarlo cosiendo esto puede salirse de separarse las piezas y no hay ningún problema ok pero que les quiero mostrar lo otro esto es lo único que me hace falta ahora para remover la capota y aquí hay un plástico este plástico tiene un click y ese click aquí está el plástico este plástico tiene ahí va el piping adentro de la capota ese es el plástico de la capota yo simplemente lo puedo remover de acá con cuidado a ver si solo falta que a ver si no se me cae no ahí no se cayó ok esto yo lo necesito esto no lo necesito que esté puesto ahí porque se puede perder es una latilla asegúrense de ponerlo para atrás la función de esto es detener este plástico es detener este plástico este plástico ahí ya se despega y noten ahí ya se despegó pero el plástico sigue estando pegado a la capota yo se lo voy a despegar afuera y es mucho más fácil despegarlo afuera si esta capota yo la fuera a instalar nueva yo corto todo eso pero como va a ser la misma aquí yo tengo que despegarlo de acá y como se despega bueno ya van a ver voy a poner la cámara acá ok ustedes simplemente van a jalar esto y acuérdense así como lo están jalando así lo van a poner como esto es de plástico es bien fácil cuando esto es de vidrio esto tiene que estar todo hacia abajo porque es de vidrio para poner esto pero como es de plástico el plástico se dobla y eso pues hace que la posición de esto no importa y aquí ya sale aquí esta este vivo este vivo que esta cosido aquí este dentro en esta abertura simplemente así así de fácil el vivo usted lo va a meter ahí y lo va a ir empujando hacia allá el plástico va a meter el vivo en el plástico y el plástico va a agarrar acá ahí está ustedes lo que pueden hacer ahora es ponerle lubricación ponerle W40 en todos los gonces de la capota ya que la están cambiando note cuanto gonce tiene ahí agarre un líquido para lubricar todo y ponganle es aconsejable hacer eso después de que removieron la capota lo que sigue es lo siguiente ustedes tienen dos opciones para cambiar el plástico una de ellas es cortándole al ras del material al plástico al ras muy bonito no lo corten todo de lado a lado así entonces como lo corto tengo que cortarlo si se va a cortar así con la misma navaja le van a hacer pero no se le haga mucha presión que pase al otro lado noten yo le estoy cortando pero no está pasando al otro lado que es lo que voy a hacer después cuando la ventana esté cocida esta es una opción eh lo que voy a hacer después cuando la ventana esté cocida le voy a cortar un poquito voy a cortar aquí no más le corté y lo que voy a hacer después es lo siguiente noten como la ventana se va yendo no lo corte todo el propósito de esto es de que va a mantener el material en una posición en la posición correcta porque si usted desacomoda el material pueda que lo cosa y lo cosa torcido y a la hora de ponerlo le quede de más arrugado es por eso de que no es recomendable que lo corten así como lo corté aquí no lo corten así cortenlo poquito y el último le van haciendo así cuando ya esté el vidrio cocido el plástico cocido lo hacen así y ya va a quedar eso puesto les dio una opción la siguiente opción es esta ustedes van a agarrar una navaja y lo van a descoser todo para esto ya se necesita práctica pero si les doy la idea de cómo lo van a hacer lo descosen lo descosen ahí está ahí está está descosido sacan la ventana vieja esto no la necesitan esta es otra manera como ustedes lo pueden hacer y aquí tienen ya la forma ya el material de la capota sin el plástico viejo lo que van a hacer ustedes es poner el plástico nuevo como lo van a hacer eso es lo que si a continuación aquí tengo el plástico únicamente para ventanas de convertible y para ventanas de barco también si ustedes notan le he puesto un vinil negro abajo protegiendo siempre el plástico que no se vaya a rayar lo nuevo esto este material original con el que viene envuelto y el material al vinil hecho un corte ese corte tiene un propósito al final ustedes van a ver para qué es ok tengo esto lo que sigue ahora agarro la capota con mucho cuidado no las oyen así porque puede rayar el plástico levántenla y dejenla caer ustedes se van a asegurar cuando corten el plástico que le den 3 pulgadas pasado para allá 3 pulgadas pasado para acá lo mismo a lo largo van a acomodar esto bien esto es bien importante que lo acomoden bien como lo van a acomodar bien hay varios modos como ustedes lo pueden acomodar bien yo simplemente lo que hago me aseguro que quede repartido porque no queda repartido esto no va a estar bien y voy a agarrar la engrampadora la engrampadora ustedes se preguntarán le va a poner grapas la va a marcar si le voy a poner grapas la voy a marcar pero esto tiene que saberlo hacer lleva una costura ustedes pueden ver esta costura en esta costura ustedes le van a poner una grapa le ponen una grapa ahí está ahí lo tengo entonces lo que sigue es ahora van a hacer lo siguiente ustedes van a agarrar la capota y la van a moldar que no les quede arruga si les queda arruga van a estar el problema porque esa arruga ahí va a quedar y va a quedar el convertible le va a estar puesto y le va a quedar arrugado un convertible con arrugas no dice nada bueno de la persona que lo puso ok tiene 3 grapas yo le puedo poner otra le puedo poner otra y ahí tiene 5 grapas 5 grapas tiene 5 grapas abajo y yo tengo que hacer lo que quede arriba tengo que amoldarlo bien arriba no quiero que se me desacomode abajo entonces yo me lo tengo que llevar así así me lo tengo que llevar las curvas que es bien importante no forcen el material de la capota para nada no lo forcen que tengo aquí y así me lo voy a llevar acá pongo otra grapa ok 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 si notan acá si yo tengo que quitar esa grapa después para acomodarlo yo lo voy a hacer lo más importante que quiero es que me quede bien cero arrugas y como les mencioné si puse esta grapa mal aquí y aquí ya vieron que la removí y pongo y pongo esta grapa esta grapa esta grapa está en donde va la costura así es como tiene que quedar yo necesito proteger el plástico que no se me raye porque lo voy a coser yo le esto no muchos no ponen este plástico esto ya depende de estilo para trabajar pero a mí me gusta ponerlo siempre para proteger lo que es el plástico no quiero que se vaya a rayar que le vaya a caer algo para nada cuando ustedes trabajen en algo así tienen que hacer lo máximo posible de hacer las cosas bien hacerlas una vez y que el cliente quede satisfecho le marqué ahí y le estoy recortando una pulgada unos tres cuartos hacia adentro esto siempre se hace yo si ustedes notan en los videos que yo hago siempre hago esto esto ya es cuestión de estilo para trabajar entre más bien trabaja usted mejor es usted se acostumbra a trabajar bien hace un hábito y va a seguir con este hábito por mucho tiempo lo que sigue ahora es ponerle acá masking tape le voy a poner masking tape estos últimos se los voy a remover pero simplemente es para seguridad del plástico del plástico este pongo uno allí otro acá otro acá otro acá otro acá ahora yo ya puedo quitar esto y lo puedo llevar a coser les voy a mostrar algo tengo tres cámaras con tres cámaras estoy firmando ok les voy a mostrar algo aquí hay una costura hay dos costuras cerquita de media pulgada de separado la una de la otra cual ustedes tienen que tirar primero ustedes tienen primero la costura del lado de afuera y aquí otra cosa tienen que asegurarse que la puntada de la máquina vaya a la misma medida de la puntada que tiene que tenía el vidrio anterior el plástico anterior asegúrense de eso antes de empezar a coser en un material diferente cuando ustedes tengan la máquina ajustada entonces tiren la costura del lado de afuera de último van a tirar la costura de adentro y ustedes van a remover todas esas grapas que es ahí en la costura en donde están puestas es así como se hace ahí está esto y ahí está listo para llevarse a la máquina lo que sigue es llevarlo a la máquina les voy a mostrar cómo se tira la costura de adentro la costura de afuera la costura de adentro esa es más fácil que esta tiene que asegurar primero esta y no mover el material si ustedes lo mueven puede que les quede arrugado así es que nomás llévenlo así esa grapa que está ahí no la saque no la tiene que sacar ahorita y acomoden bien es todo no jalen hacia acá no jalen hacia acá porque no les va a quedar bien si lo jalan simplemente acomodenlo así cosas sobre la marca esta así de fácil si lo tienen que mover lo tienen que mover de acá con esta mano acá y ajustarlo con esta lleven el control absoluto no dejen que la máquina los domine a ustedes ustedes tienen que dominar a la máquina y no tienen ahí voy exactamente sobre los hoyos de la costura anterior práctica para esto se requiere práctica y están cogiendo algo que es pesado ahorita no es nada ya van a ver cuando de entre aquí cuando de entre y se pone más pesada el trabajo pero se hace ok aquí tiene un metal este convertido yo no se lo quite para hacer esto no se lo quito a estos carros simplemente esto de entra ahí y ahí están viendo ya ustedes parte de tener plástico no doble la ventana demasiado es peligroso simplemente la jalo acá y me la traigo acá ahí voy cosiendo sigo cosiendo fácil sobre la marca y noten acá como que se tiende a formar una arruga ustedes tienen que acomodarlo bien si lo acomodaron bien en la mesa esto le tiene que quedar bien ok tienen que llevarlo así y acá ya se complica un poquito más la cosa porque tiene que entrar el material en el codo de la máquina pero es paciencia más que todo y un buen control sobre la máquina porque tienen que atinarle a la misma a los mismos hoyos pero ahí está yendo muy bien despacio no se si están alcanzando a ver bien ahí pero estoy cosiendo sobre los solos la parte de arriba de la capota pero estoy cosiendo sobre los solos ok vayan acomodando el material y sigan cosiendo y sigan cosiendo y sigan cosiendo ok 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 y ya salimos de la parte difícil que es lo que materiales que dentro pasó sobre el codo de la máquina ya es que ya es más fácil lo acomodo acá y sacó esta grapa ya porque veo de que se está saliendo y ya está afuera y ya está afuera esta otra también se están saliendo y acomodé un poquito más la luz ahí en esta grapa que está ahí ah me gusta grapa vamos a coser esto como que me quede un poquito Me dio muy bien, esto quedó muy bien Jalo acá los hilos Y le voy a hacer un nudo por la parte de atrás Ok, este no sé por qué no sale Por qué no sale esto, oh, es que tiene un nudo acá Cortamos ahí Y lo hacemos así Ok, y ahora sacamos esto Y vamos a hacerle los nudos, acá le tiene que hacer los nudos acá Asegurarse de hacerlo bien Hacemos uno primero De ahí le vamos a poner una gotita de pegamento ahí Nomás para asegurarnos de que este nudo no se vaya a salir No se vayan a A desanudar Ok, ahí están Lo que sigue ahora es tirar la otra costura Pero esta costura está mucho más fácil que las anteriores ¿Por qué? Porque ya el material ya está detenido Ya está puesto en un solo lugar Y nomás ustedes tienen que llevar el control de ir atinando al mismo hoyo Esto es todo Eso ya lo voy a hacer fuera de cámara Simplemente se van así Despacio, así Notiendo este reloj Ya mucho más fácil Ahorita tiro esta costura fuera de cámara Ya está cocida lo que es la capota Ahí la pueden ver ustedes Es porque lo voy a recortar junto con el material de la ventana Y esto siempre yo lo recorto y lo dejo como una pulgada sobrada Siempre, siempre por lo general así hago Lo agarro así Y lo voy recortando así Eso es únicamente el lado de afuera El lado de adentro lo recorto lo más pegado a la costura posible Para esto tiene que tener mucho filo la tijera Ahí tengo ya eso cortado Y voy a hacerlo a este lado Y voy a recortar un poquito más acá Y voy a hacer lo mismo acá Y voy a hacer lo mismo acá Ya tengo esto recortado Yo puedo recortar lo que es la parte de adentro Pero no lo quiero hacer por completo Le quiero dejar ciertos fragmentos de material Para que detenga toda la pieza Entonces como lo voy a hacer Lo voy a hacer así Esto estigera ahí Me lo llevo así Lo más pegadito posible a la costura Ok Y vamos a hacer lo mismo Aquí lo tengo que agarrar así Y lo vamos a hacer así Ok Me lo llevo así Ok Ahí está así Y aquí le hago lo mismo así Y noten ahí está quedando pegado el material Pero estoy dejando a secciones de toda la pieza esta nomás Ok Ahí lo dejo así Le hago un corte Lo doblo así porque no quiero que toque el vidrio El plástico Si lo hago así Ok Y ya casi termino Aquí Y como soy derecho Esta técnica no me funciona Acá tengo que un poco voltear Y ya casi termino Aquí lo vamos a hacer así Y aquí lo vamos a hacer así Acá No, 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 no Así Y y aquí ya tengo esto listo lo que sigue ahora es ponerle pegamento y ir a ponerlo al carro simplemente para economizar tiempo le vamos a poner pegamento acá y le vamos a poner pegamento allá al hierro voy a poner una luz porque ya se hizo oscuro para que alcancen a ver lo que sigue de este procedimiento y le vamos a utilizar esto para poner pegamento, es una pistola que trabaja a base de aire si ustedes no tienen esto les va a tocar que ponerle pegamento con una brocha y le ponen pegamento al material a parte de afuera ya tiene pegamento le voy a poner pegamento allá y ustedes ven este plástico que está acá aquí le puse pegamento a esta parte pero ven este plástico este plástico entra en una ranura allá aquí se lo muestro porque aquí se puede ver muy bien ese plástico que está aquí lo que sigue ahora es ponerle pegamento acá y tal como les había mencionado lo que sigue a continuación es ponerle pegamento acá tengan en mente estas marcas esta marca es bien importante porque ahí va a alinear la costura conceso y y y y y y y y Ya tiene pegamento Pero Voy a traer la capota Y Lo primero que tiene que entrar es acá Acordémonos que tiene un vivo Y ese vivo tiene que entrar en ese hoyo Si pegan esto Y no lo han metido acá Tienen que despegarlo para meterlo acá primero Lo meten acá De ahí lo afianzan acá con el otro plástico que lleva acá Y después hacen esto Pero ya le puse pegamento De esa forma es mucho más fácil Lo que voy a hacer es traer la capota Aquí está la capota Mucho cuidado Acuérdense de que La ventana es nueva No la vayan a rayar Tratenla con cuidado La ventana La capota es la misma vieja Ok Yo voy a tener que hacer la cámara Para acá Y voy a tener que meter Esta parte Acá Así como lo quité Lo jale Ahora en vez de dejarlo Lo tengo que fijarlo Cuando esto es de vidrio Cuando la parte de vidrio Se necesitan a dos Si no tiene experiencia Va a necesitar alguien más Que le ayude Esta se está cayendo Esta la voy a quitar Si es de vidrio Va a necesitar Que alguien le jale Allá Y usted le va a tener que ir empujando De acá Si es que no tiene práctica Yo Aunque sea de vidrio Yo lo pongo solo Simplemente lo voy empujando poco Y Es la práctica Y lo estoy empujando Así Y ahí ya está Adentro Entonces se preguntará ¿Qué es lo que hice? Metí el vivo ese En esa ranura Y ahí está Eso es parte de la capota Usted tira la capota Hacia enfrente Hacia acá enfrente Y vamos a poner esto Acá Ok Y va a meter Este plástico El vivo este Lo va a meter En esta ranura Que tiene este plástico Ok Y ahí está Usted va a asegurarse Que este plástico De entre Acá Porque lo tiene que asegurar Con la parte de enfrente Ahí está Tiene que ponerlo El plástico Tiene una abertura Y el hierro Tiene como un bordito Ambos tienen que Ir como así Aquí Y me aseguro Que el plástico Este repartido Ambos lados Iguales Que la capota Este repartida También Que casi Llega a este hoyo Ahí está Pasadito el hoyo Y aquí está Pasadito el hoyo También Que es lo que sigue Ahora Bueno Lo que sigue Ahora Es de tener Este hierro Este plástico No el hierro El plástico Vamos a tener Este plástico Con el mismo Hierrito Que traía Y es este Este venía En medio Contamos Dos Cuatro Hoyos Dos Cuatro Cinco Hoyos Viene aquí Aquí viene Simplemente Usted va a asegurarse Déjenme ver Si veo La marca En donde Venía Venía Aquí Y tiene que Ponerle Exactamente Vamos a meter El primer plástico Hay tres aberturas La abertura grande Que es la que va El último empaque La mediana Que es la que cae Otro empaque mediano Y esta que va acá En la que va acá Primeramente Cae el empaque Que es un plástico De la capota Ahí Y simplemente Ustedes lo van a poner Así Ahí está dentro Ustedes van a darse cuenta Que está dentro Porque es bien fácil De entrar No hay mucha dificultad Lo ponen ahí Ojo Ojo Pero Tienen que asegurarse Que la capota Quede Ahí te le hicieron Unas marcas Esas marcas Tienen que quedar Exactamente En la costura Por ejemplo Ahí La marca esa Que le puse Ahí está La costura Me indica Que ahí está bien Y yo puedo Seguir con confianza Metiendo el resto De la capota Y ahí está Adentro Y así voy a meter Toda la capota Hasta llegar A la parte De ella Y así voy a meter Y así voy a meter Y así voy a meter En medio En medio Y aquí está La marca De los lados Entonces Como ahí está En medio Lo que sigue Es ponerle El primer Empaque Y el primer Empaque Es uno Bien finito Bien finito Y es Y es Este que está Aquí Y este va Pegado A la capota Ahí va Pegado A la capota Asegúrense De poner Este bien Porque si no Ponen este Empaque Bien Que va En la primera Abertura De acá Hacia allá Se va A salir La capota Muchas veces Cuando el material Es nuevo Ustedes van a tener Que golpear Esto con un martillo Pero en esta ocasión No lo necesito Golpear con un martillo Lo entra muy bien Siendo que Es la misma Capota vieja Que estoy utilizando Solo que Tienen que estirarlo Porque si no Le va a quedar Corto Al otro lado Y no sé Si lo pueden ver Ahí Que está adentrando Y voy a hacer Lo mismo Al otro lado Lo jalo Porque si no Lo jalan Pueda que Les quede corto Y aquí Ya me quedo corto Me quedo corto Como unos Cuatro dedos Lo voy a jalar Un poco Y si lo tengo Que quitar Lo voy a quitar Aquí Ya lo hice Llegar Ahí está puesto Lo que sigue Es pegar Ya el material Que tiene pegamento Pegarlo Pero antes de eso Tengo que poner El otro empaque Aquí estoy poniendo El otro empaque Este es este Y lo estoy poniendo Ya En la abertura Mediana Allí es donde va Tiene que asegurarse Que de entre Todo esto La función De esto El primer empaque Que puse Que fue el pequeñito Es de mantener La capota Presionada Que no se salga Cuando se cierre Que no se salga Y ya este empaque Ya tiene que ver Con la forma Que va a agarrar La capota Acá El empaque Más grande Ese ya tiene que ver Con que no De entre El agua Ok Ahí ya lo tengo Entonces vamos a pegar Este ahora Este simplemente Lo van a agarrar Ya tiene pegamento Lo van a agarrar Y lo van a pegar Así Lo pueden jalar Un poquito No lo jalen mucho Si lo jalan Acuérdense Que sea un jalón Uniforme Ya está pegado Acá Y no sé Si lo pueden ver Ahí ustedes Ahí está pegado Bien Y voy a hacer Lo mismo En el resto De la capota 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 Gracias. Ahí está. Ahí está puesto. Está adentro y está pegado. Lo que sigue es poner el empaque más grande que va acá. Y ese está mucho más fácil. Este empaque está bien fácil de ponerlo. No más ustedes van a necesitar una espátula. Para poderlo poner. Una espátula y que no tenga mucho filo en la punta. Porque si no van a cortar el empaque. Lo van a ir poniendo. Lo van a ir acomodando. Váyanlo jalando. El empaque no hay que hacerle mucha fuerza. Dentro solo. Claro. Si no saben ponerlo. Si le van a batallar. No hay que hacerle mucha fuerza. Además fíjense como lo quitaron. No hay que hacerle mucha fuerza. 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 puerto ha puesto este empaque como el vídeo acá es plástico no lleva a calefacción ya no se le conecta nada y lo que sigue ahora es esto van a acomodar esto ustedes son dos plásticos va así de entran en esos hoyos ahí está no toque dentro uno en cada uno en cada lado uno abajo y uno arriba simplemente en el metal hay dos hoyos 12 aquí hay dos clic 12 usted va a asegurarse que esos clic de entren en la parte esa del metal acomoden lo bien si ustedes tienen que tirar el convertible hacia atrás hagan vamos a ver si no hay nada acá voy a tirar lo hace atrás un poco porque como es plástico no hay que preocuparse no se quiebra y si fuera vídeo tampoco se quebraría y me aseguro que de entre el plástico acá ahí está y tengo que ver asegurarme que alineó porque va a un tornillo aquí está bien perfecto entonces lo que ahora empujó y tiene que abrirse un clic ustedes van a ver un clic ahí yo te entro estamos acá ya adentro entonces ustedes van a detener eso esos clics es un clic pero está hueco y en el hueco de entra este que ustedes ven ahí simplemente asegúrense de ponerlo bien en su lugar y ahí adentro hago lo mismo en el lado de abajo el lado de abajo se complica un poquito pero nomás hay que tener paciencia voy a traer una luz y es que no veo porque en verdad no veo ok vamos a estar entrando acá ahí adentro todo lo que hago le pongo el clic y ahí está adentro este lado ya está voy a hacer lo mismo al otro lado para poner este tornillo este tornillo está en la posición que está un poco complicada la puesta no sé si lo puedan ver ahí ustedes es ese tornillo que está ahí simplemente tengan de paciencia si es que no lo pueden poner el hoyo está ahí y eso es lo que voy a hacer en este momento a poner este tornillo en muchas ocasiones a que no tienen práctica esto les va a costar un poquito simplemente tienen que alinear el hoyo del cable el hoyo del material y alinearlo con el hoyo de que está en el caso también mantiene que dar a un plástico eso es lo que le va a dificultar un poquito pero ahí está ahí está puesto ahí está puesto qué es lo que sigue ahora lo que sigue ahora ya es poner esta parte de acá eso es lo que sigue y esto ya casi ya falta poco para que esté tiro el convertible ahí está bien ok vamos a instalar la pistola para atornillar porque son cuatro tornillos los que lleva ahí son Phillips esos tornillos son Phillips son estos y entran de aquí hacia allá vamos a poner el primero pueden poner el de allá o el de en medio si gusta yo siempre pongo el de acá y todos los demás van a llegar solitos jalo acá ahí adentro un tornillo pero tiene que cerrar el espacio asegúrense de que acá atrás de entre si no entra acá atrás de nada le va a servir que lo pongan ahí porque tiene que cerrar el espacio acá atrás ahí ya cerró el espacio no sé si notaron aquí ya cerró también ok perfecto ok ya tengo esto puesto lo que sigue ahora necesito tirar esto hacia acá y necesito yo puedo ponerle ya lo que le falta acá que es otra moldura si se recuerdan que la marque lo de enfrente bueno esto va así y va con tornillos Phillips originalmente no lleva tornillos Phillips lleva unos tornillos número 15 de estrella pero aquí lleva tornillos Phillips pero aquí lleva tornillos Phillips ok ahí ya están puestos los tornillos yo lo voy a mostrar ahí están puestos 1, 2, 3, 4 tornillos ahí ok lo que voy a hacer es lo mismo al otro lado y ya nomás me viene quedando la parte de enfrente tengo esta parte todo está terminado pero me falta que pegar esto eso es lo que voy a hacer a continuación pegar esta parte ok ¡Gracias! 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 Ahí ya tiene pegamento Como ya le puse pegamento Acá ahora lo que voy a hacer es halarlo Y esto tiene que pegar Y lo voy a dejar en la misma marca vieja No hay necesidad de dejarla lo más Ok, ya tengo esto Lo que sigue es poner el empaque La puesta del empaque es bien fácil Nomás asegúrense de alinear un hoyo Que trae aquí, aquí trae un hierro Y llevo un tornillo Asegúrense de poner el tornillo Y ahí está puesto Y lo que sigue es poner El empaque a este lado El empaque va a quedar colgando El empaque es este No sé si pueden ver bien el empaque Este es el empaque El empaque que ustedes van a poner es este Aquí lleva un hoyo Aquí está un hierro Ahí lo pueden ver El hierro tiene que entrar en ese hoyo Si no entra en ese hoyo No va a funcionar Ok, aquí está Ahí entró Y lleva un tornillo Ustedes van a poner El tornillo Ok, ahí ya está El empaque está colgando No se preocupen Ahorita le van a poner la varilla Y eso va a detener el empaque Ok Y ahí pueden ver Que está la varilla Y la varilla va a tener el empaque Tienen que poner todos los tornillos Ya está puesto este lado del empaque Termino aquel lado Y prácticamente esto ya está Lo que me viene quedando es este empaque A muchos se les complica la puesta de los empaques Tengan en cuenta Aquí hay un riel Con dos huecos Dos agujeros El empaque tiene dos bordos Los bordos rellenan el hueco Del riel ese De la moldura esa Ustedes lo pueden poner Del lado El lado de adentro primero O el lado de afuera Yo voy a ponerlo El lado de afuera Y va a entrar En el lado de afuera Y van a entrar solitos Siempre y cuando ustedes lo pongan En donde tiene que ir Le van a tener que aplicar Un poquito de fuerza Así Pero nada más eso El detalle va a ser que entre En el primero Y ahí adentro Ahí está puesto Lo que sigue ahora Lo que sigue ahora Es lo siguiente Aquí tiene Esto no es originalmente No es así O a modo que esta capota Sea demasiado Chafa Esto no es así Lo corto ahí Aquí le coció un velcro Es así como viene originalmente Con un pedazo de material Y este lo llevaba muy arriba Por eso era de que el cable Que estaba ahí No jalaba Quedaba por fuera El cable ese tiene que ir por dentro Vamos a tirarlo hacia allá Y vamos a cerrar bien Esta parte acá Perfecto Ahí está Ahí está puesto Ahí está puesto eso Lo que vamos a hacer ahora Es conectarle lo último Que es acá atrás Acaba conectado Lleva un cable conectado Vamos a tirarlo hacia enfrente Y ya que lo tenemos Acá vamos a cortarle El vinil Que tiene el vidrio Ahí lo vamos a cortar Muy fácil Quedaron pedacitos ahí Sueltos de vinil Cubriendo lo que es el vidrio Para evitar que el vidrio Se raspe Y eso es lo que voy a cortar En este momento No es nada complicado Simplemente ustedes Van a agarrar la tijera Y lo van a cortar Lo pueden cortar Por el lado de adentro O por el lado de afuera En la parte de abajo Yo siempre la corto Por el lado de afuera Esta es la parte de abajo Simplemente con mucho cuidado No vayan a agarrar el vidrio Y ya tengo eso Y como no es mucho Cortamos lo otro Y ya está esto Y todo esto es con la intención De evitar de que el plástico se raye Quedo ustedes pueden ver Está muy bonito todo Se recuerdan ustedes Cuando yo le empecé a quitar Como estaba No se podía ver De adentro hacia afuera Ahí lo pueden ver ustedes Estaba todo manchado Y eso es normal Cuando es un plástico Y el cliente no cuida Lo que es la capota Con los líquidos necesarios Se hace así Es más Eso siempre suele pasar Con el tiempo Claro Si el cliente la cuida Tiende a durar un poquito más Pero el trabajo mío Fue cambiarla Por eso el cliente me pagó Y yo la cambié Lleva mucho más tiempo Sí Es mucho mejor Comprar la capota Porque de todos modos Se quita y se pone Pero el cliente Por unos cuantos dólares Decidió no cambiarla Pero es la limpia De todos modos Si ustedes se dan cuenta Los videos que yo comparto Son largos La intención De todo lo que yo hago Es darles una idea Plena a ustedes No dejarlos con duda Es por eso De El video largo A mi se me hubiera sido fácil Resumir todo en 20 minutos Media hora Pero si usted nunca ha hecho Algo similar Si hubiera quedado pensando O diciendo Cómo le hizo aquí Que no lo mostró O pasó muy rápido No capté aquí Cómo lo hizo La intención es esa Darles la idea Plena A ustedes Reemplazar una capota De esta Se requiere un poco De conocimiento En cuanto a Cómo utilizar La máquina de coser Ya sea una máquina De tapicería Normal De doble arrastre O triple arrastre Pero tiene que ser De tapicería Usted tiene que saber Coser Yo le doy la idea A usted Sobre cómo usted Va a desarmar Sobre cómo usted Va a armar todo Sobre cómo usted En este caso Colocó la ventana plástica Como la cosió Le doy la idea Ese es el propósito Del canal Ese es Mi intención El propósito El propósito El propósito El propósito ¡Suscríbete al canal!